Seguimos con nuestro espacio internacional y seguimos recorriendo el sur de Chile, más precisamente la región de Aysén. En esta oportunidad llegamos a Puerto Tranquilo. Una de las atracciones sin duda de este lugar fantástico es que está a tan solo media hora de las Grutas de Mármol. De la mano de Agustina seguimos descubriendo de este lugar que realmente es soñar. Bueno, dejamos Patagonia House y ahora nos vamos rumbo a Puerto Tranquilo. Vamos a tener 100 kilómetros de asfalto hasta subir al 1120 metros de altura donde está el Paso La Horqueta, en la Reserva Nacional de Sorocastillo. Y de ahí bajamos a la cuenca del Ribañez y tenemos 121 kilómetros de rípido hasta Puerto Tranquilo que es donde vamos a parar. Ah, va a estar bueno el recorrido, ¿no? Vamos. Seguimos la aventura, ya nos vamos yendo en dirección al Lago General Carrera. Bueno, estamos en Cerro Castillo, es el último pueblito a donde llega el pavimento. Luego comienza Carretera Austral, ya propiamente tal, con lo difícil y el amor que existe con lo natural, natural. Hicimos un alto en el recorrido para apreciar esta hermosa laguna. ¿Por qué tiene ese color? Bueno, la verdad es que la laguna verde tiene ese color que hace a los sedimentos que la alimentan, los sedimentos de hielo, de algunos ventiqueros, aguas que transportan muchos minerales que le ha tomado durante el proceso glacial a la tierra, al suelo. Y el fondo, ¿cómo es? La verdad es que el fondo es bastante arenoso. Toda esa parte oscura, todo eso es gran parte ceniza. Ahí se hizo erupción aquí un volcán hace 20 años atrás, el Bosque Hudson. No tanto. Y hizo una tremenda erupción y esa erupción trajo mucha ceniza a través del río. ¡Gracias! 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 Río tranquilo, llegamos. ¡Uah! Una noche aquí. Salimos nueve y cuarto desde Coyaique y en cinco horas y media, pasando muchas paradas, pues sacamos bastantes fotos, llegamos finalmente aquí, a destino final, que es el segundo lago más grande de América después de mi cama, y aquí tiene un parámetro. Duro, largo, pero la verdad que muy divertido, un camino muy sinuoso, pero atravesamos lindos lugares, eh. Un lomo a punto, exquisito, con papas fritas, muy rico. Un pastel de choclo, que viene con aceitunas, fasas, pollo, y mucho choclo rallado, y una porción de papas fritas. Yo pedí tamales, que así que ahora vamos a abrir y vamos a ver qué tal estamos. No, no, no. Lalo, 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 y ya hey hey hey. Bueno, la revista recios al lago. Y son dos camas, una doble y una individual. Si. Baño. Baño, sweet. Baño, sweet. ¡Suscríbete! Estamos a orillas del Lago General Carrera, estamos prestos a hacer una excursión a las Catedrales de Mármol, se cree que este lago tiene unos 500 millones de años de antigüedad y vamos a ver una formación de unas cavernas, son tres agrupaciones de rocas, la Catedral de Mármol, las Capillas de Mármol y las Cavernas de Mármol. Estamos yendo a la Catedral de Mármol. La Catedral de Mármol es muy bajista y tiene muchos picos. ¿Qué antigüedad tienen más o menos 5 mil millones de años? 5 mil millones de años. 5 mil millones de años. Bajito porque el lago está alto, como ya dijimos, y tenés que tener mucho cuidado porque no tenés la cabeza, los picos, todo es mármol, todo es mármol, todo es mármol. Está helado y no se llueve, no entra agua acá. Catedral de Mármol Catedral de Mármol Catedral de Mármol Catedral de Mármol Bueno, ¿qué les pareció a las cavernas? Muy buenas La verdad que vale la pena llegar hasta acá para poder visitar las catedrales, la capilla Increíble La experiencia sublime La experiencia sublime